Tengo el fin de semana y estoy bien suelto, hace mucho tiempo que no salgo y me divierto No, no tengo novia y estoy soltero ¿Dónde están las mujeres que vinieron sola a buscarse un cuero? No, no tengo novia y estoy soltero ¿Dónde están las mujeres que vinieron sola a buscarse un cuero? Desde que yo me dejé de mi novia, esa culera ya pasó a la historia Yo voy a pasarme la vida llorando, paro por la carta a mi celular llamando Afuera de casa ahora hay una pila mujer esperando a que yo me decida A que la meta, a que la meta con mi anguila y ex en mi casa ahora está mordida No tengo novia y estoy soltero ¿Dónde están las mujeres que vinieron sola a buscarse un cuero? Yo tengo novia y estoy soltero ¿Dónde están las mujeres que vinieron sola a buscarse un cuero? Llego a este disco, chito a la disco, la tinta en alta mami hoy yo te la convico No estoy casado ni tengo compromiso, quítate la saco pasatrano por el piso Compórtame como chita para acabar el mundo, solamente tienes 20 segundos Para violarme, atacarme, enchularme, hazme de todo mami menos que hacerme Tombo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy es noche de soltero y vamos a joder Tombo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy es noche de soltero y vamos a joder Tombo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy es noche de soltero y vamos a joder Gata, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy es noche de soltero y vamos a joder Llego el fin de semana y estoy bien suelto Hace mucho tiempo que no salgo y me divierto No me quedo en Tejahuí, nos tiramos pa' algún lado Nos fuimos pa'n abajo No tengo novia y estoy soltero ¿Dónde están las mujeres que vinieron sola a buscarse un cuero? No tengo novia y estoy soltero ¿Dónde están las mujeres que vinieron sola a buscarse un cuero? Fue, 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 ya, ya. Al pintinjuego, sombrero, directamente desde la cacata de Guajilla. Ahora sí, que las que quieran llamarme tienen que apuntarse la lista y en larga. ¿Con quién me voy hoy? Con Jessica, con María, con Mariana, Paola, Francesca, que me estaba llamando ayer, Mariana, 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 Mariana. ¡Qué más DJ! Cámpate lo que hago así, hoy anoche de soltero y pa' joder. Cámpate lo que hago así, hoy anoche de soltero y pa' joder.